Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un nuevo original versus remake En este caso sobre la noche de los muertes vivientes de 1968 Y su remake de 1990 Este vídeo no es una petición Pero lo he hecho porque la semana que viene Ya dentro de una petición tengo que hacer sobre original versus remake De las secuelas de las películas de las que voy a hablar hoy Así que veía conveniente meter este vídeo antes Dicho esto, ¡comenzamos! Pues vamos a comenzar con la película original de 1968 La dirigida por Romero y también escrita por él Y la vi en blanco y negro Es una película que está bastante bien Aunque las actuaciones la verdad es que en algunos puntos deja bastante que desear Pero creo que es una película muy buena Y creo que es de las mejores de Romero Aunque yo tengo otras preferidas Es sin duda una gran película Inicia con la protagonista y otro personaje que van al cementerio Y ahí se encuentran con el primer zombie A raíz de aquí ella ya empieza a escapar hasta que llega a una casa Y dentro de esa casa empiezan a aparecer diferentes personajes E intentan sobrevivir a la llegada de los zombies A mí hay escenas que me parecieron bastante memorables En general es una gran película Como he dicho antes la vi en blanco y negro Aunque después de verla en blanco y negro Me puse a ver trocitos en color Para ver si había alguna diferencia Obviamente en color el impacto siempre es mayor que en blanco y negro Pero creo que eso no cambia el resultado final de la película La actuación de la protagonista, Bárbara Me gustó mucho más que la Bárbara que tenemos en el remake Que para mí es el peor personaje que hay en esa película Y es que el remake también escrito por Romero Pero dirigido por Tom Sabini A pesar de que es una película con unas críticas mixtas Hay gente a quien le gusta más que la dirigida por Romero Otros prefieren la de Romero mil veces a la del remake Yo si tengo que quedarme con una Lo tengo algo complicado Pero ahora os voy a decir un poquito con cuál me quedaría Y es que en el remake aparecen personajes como Tony Todd o Bill Moseley Que a mí me gustan bastante Pero como digo el personaje protagonista de Bárbara No me mola tanto También creo que el tema de los maquillajes Y los efectos para los zombies está mejor realizado Que en la película original Pero hay que decir que es prácticamente un calco de aquella Se nota que está escrita por Romero Porque ha hecho un guión casi igual Al de la primera película Pero añadiendo algunos elementos Por ejemplo hay algunos cambios en la escena inicial de la película Y algunos otros cambios que se ven a lo largo de la película Pero en base son las dos mismas películas Solo que desde la visión de dos directores diferentes Y el remake un poquito más actualizado Obviamente las técnicas de 1968 son muy diferentes A las que pudimos encontrar en la película de 1990 Pero que algo sea actual no lo hace mejor Al igual que algo que sea clásico no lo hace mejor Siempre pueden ser diferentes En este caso como digo El original y el remake son muy parecidos El remake es simplemente una versión actualizada de aquella Con mejores maquillajes Unos actores que yo prefiero antes que a los del original Salvo el personaje principal de Bárbara Y en general dos películas casi iguales Con dos visiones de directores diferentes Que merecen bastante la pena Entre las dos Pues quitando el hecho de que la protagonista Me gusta más la de la película original Creo que la de Tom Sabini Es una mejor visión del trabajo de Romero Y hay que recordar que ambas están escritas por el mismo Así que de alguna forma se podría decir Que estamos ante la misma película Pero con la visión de dos directores diferentes Sin más Con el tema de los maquillajes Los efectos Las técnicas Y los actores Me quedo con el remake Que con la original de Romero Pero la de Romero me gusta mucho Y la disfruto bastante Y hasta que llegamos hoy Este ha sido el original Versus Remake de esta semana Con la noche de los muertos vivientes La versión dirigida por Romero Y la versión dirigida por Tom Sabini ¿Con cuál de estas dos películas os quedáis vosotros? Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte Y suscríbete Para más vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete!